En un conste, esta vez, cuando lo has quedado En la venta, al sartre, como de floreciendo, un día a ver Y no es nada, tú, y no es nada, tú, ya no me quedas Ya no me quedas, 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 ya no me quedas Ya no me quedas Ya no me quedas Ya no me quedas